Y un miembro de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, ha perdido la batalla frente a la muerte que le ha caído anoche en el hospital Escuela, donde ingresó de emergencia con severas lesiones sufridas en un accidente ocurrido en el municipio del Paraíso. Se trata de Rodrigo Amilcar Ramírez Mendoza, de 23 años, asignado en la base de las mesas El Paraíso, mismo lugar hacia donde se dirigía en motocicleta para presentarse a sus funciones, cuando en la carretera fue arrollado por otro vehículo de cuatro ruedas que lo dejó casi muerto. Sus restos fueron retirados de la morgue capitalina esta madrugada por familiares y compañeros, quienes los retornaron hacia su lugar de origen para darle sepultura.